7 y 30 de la mañana. Más de 500 periodistas acreditados permanecen en los alrededores del Valle de los Caídos. Medios locales, nacionales e internacionales abrían los informativos matinales con la noticia. En Mingo Rubio aumentaba la presencia policial. Eran varios los furgones que se dirigían al cementerio. 8 y 20. La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, aseguraba que estaba todo listo y las condiciones meteorológicas eran buenas. Y minutos más tarde, el Tanato Practor entraba en el Valle de los Caídos, junto a la funeraria y los operarios que retirarían la losa de 1.500 kilos de granito que cubría la sepultura de Franco. A pocos minutos de las 9 de la mañana, la familia Franco salía de su domicilio y se trasladaban hacia el Escorial en un minibus. 9 y 30. Llegaban las primeras autoridades que estarían presentes en la exhumación. La ministra de Justicia, Dolores Delgado y como testigos, Félix Bolaños, secretario general de la Presidencia del Gobierno y Antonio Hidalgo, subsecretario del Ministerio de la Presidencia. 10 menos cuarto. La presencia policial se intensificaba en los aledaños y la familia Franco estaba en la Puerta del Valle una hora antes de lo previsto. Y simultáneamente aparecían en el cementerio de Mingo Rubio una docena de coronas de flores. 10 y 16. Llegaba Ramón Tejero, el sacerdote hijo de Antonio Tejero. Ha oficiado la ceremonia religiosa en Mingo Rubio y se concentraban allí una treintena de ciudadanos. 10 y 57. Se iniciaba el proceso de exhumación en la tumba de Franco. La familia accedía a la basílica, pero solo dos. Cristóbal y Merri Martínez Bordiu han sido testigos directos. Y Dolores Delgado actuaba como notaria mayor del reino. A las 12 de la mañana, la lápida se retiraba sin incidencias ante fuertes medidas de seguridad. Se querían evitar fotos y por ello se colocaba una carpa sobre el altar mayor, en la zona donde yacerán por última vez los restos mortales. Una de la tarde, la puerta de la basílica se abre y los restos de Franco abandonan el Valle de los Caídos. Cuatro miembros de la familia sacan a hombros el féretro original, en el que fue enterrado en noviembre de 1975. Y el ataúd salía cubierto por un estandarte con la cruz laureada de San Fernando como enseña familiar y una corona de laurel con los lazos con los colores de la bandera de España. 1 y 18 de la tarde, el féretro se introduce en el helicóptero del Ejército del Aire para trasladarlo al cementerio de Mingo Rubio, donde será reino humado junto a su esposa, Carmen Polo. A las 2 de la tarde despegaba y en escasos 15 minutos llegaba a su destino. 2 y 17, la comitiva familiar entra en el cementerio, seguida de varios coches de seguridad del gobierno. Y a 24, el ataúd salía del helicóptero y era trasladado en coche fúnebre hasta el panteón familiar. 43 años, 11 meses y un día ha estado enterrado Franco en el Valle de los Caídos, un periodo que hoy ha llegado a su fin.